Hola amigos, estamos en Santa Cruz de la Sierra cumpliendo nuestra gira 18 quilates en Bolivia con una repercusión muy buena así que disfrutando un poco desestresándonos aquí en el hotel y bueno, nada, aprovecho para hacerles un regalito de algo de lo nuevo, que sabemos que les gusta mucho esta letra que dice más o menos así Hoy tengo ganas de volverte a ver Evidentemente el tiempo no te borró Porque con vos se fueron esas noches de calor intenso Mi pulso se acelera cada vez que te pienso Confieso, tengo ganas de decirte que te extraño Me la paso soñando, que te encuentro caminando Que nos besamos como locos entre la gente Han pasado meses y en mi sigues presente Mi amor es para siempre Mi amor es para siempre Me acostumbre a tu piel, me acostumbre a quererte Mi amor es para siempre Mi amor es para siempre Quiero mirarme en tus ojos Verme en ti eternamente Saludos, 18 kilates, Maxi para todos ustedes